Música Música Que se escuchen fuerte los aplausos para estos pequeños del Colegio Unión y Progreso Música 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 Amén. 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 El frío temprano, a ver el pasto que debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. El frío temprano, a ver el pasto que debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. A ver el pasto que debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. El frío temprano, a ver el pasto que debemos marchar. ¡Gracias! ¡Gracias!